Hola ganadores, hoy les traigo una información más que interesante que seguro les va a ser muy útil. ¿Sabían que dentro de la empresa Eplique Comfort Créditos y Servicios se encuentra la asistencia crediticia? Porque todos, en ocasiones, necesitamos una pequeña ayuda económica para alcanzar algunos proyectos. Por eso Eplique Comfort ofrece créditos personales hasta en 24 meses con tasa fija y sistema francés de 5% hasta en 12 meses y del 5,5% hasta en 24 meses. Pueden acceder a este beneficio empleados de la Administración Pública en general, empleados de SAMSA, empleados de Multimedios APEM, empleados de Eplique Comfort y empleados de la Municipalidad de Posadas. Ten en cuenta estos requisitos. DNI, recibo de sueldo, boleta de servicio, constancia de CBU expedida por el banco o home banking y para los empleados de la Administración Pública un garante y los mismos requisitos que el solicitante. Estoy seguro que te interesó la propuesta. Si es así, acércate a Félix de Azara 1848, entre Bolívar y Córdoba, en Posadas. Recordá siempre que, si querés ganar, apostale a Eplique.